El cuero de los recuerdos, cada vez que vengan, me caen como bandas de agua, mi invencia de la llave, aún percibo el arón, un cánido de tu alivés, un cuchero, un adiós. Reinaldo Armas es mi invitado de esta noche. Yo le preguntaba, lo que mucha gente quizás se cuestiona es por qué la música llanera, la música nuestra, no es tan conocida en otras fronteras o tan reconocida por el mundo como otros géneros, en el caso del mariachi, de la cumbia. Y también hay muchos folcloristas, más allá de usted y Simón Díaz, que son muy buenos, pero que no son más conocidos sino en lo que es el llano oriental colombiano, pero no más allá. ¿Por qué se da ese fenómeno? Acuérdate que el mariachi sobre todo tuvo una evolución tremenda de los años, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, a través de las películas. Las películas mexicanas le dieron a nivel mundial una promoción tremenda al mariachi, al charro mexicano, cosa que no ha tenido el joropo. El joropo de pronto le ha hecho falta, le está haciendo falta una evolución de ese tipo, donde haya un trampolín que la catapulte, que la lleve lejos a través de ciertos aspectos. Por ejemplo, el cine, las novelas. En Colombia hacen muchas telenovelas donde meten la música, incluso la música llanera. La música llanera, por supuesto, con intérpretes de allá. Hay canciones incluso mías que han sonado en algunas telenovelas colombianas. Porque en Colombia hay mucha gente que se pregunta si Reinaldo Armas es colombiano. Correcto, es que usted tiene, además es una figura muy popular en los llanos orientales colombianos. Sí, yo me siento muy orgulloso de que los colombianos crean que soy colombiano. Pues no soy colombiano, yo nací en el estado Huarico, Santa María de Pires, específicamente Venezuela, pero en los llanos colombianos me han querido muchísimo. Soy hijo ilustre, me han nombrado en varias regiones de Colombia. En unas cuantas canciones he mencionado algunos pueblos de Colombia. Frecuentemente estoy cantando en ciudades de Colombia, en el Meta, en el Casanare, en Arauca, en Bichada. Usted decía algo importante a la música venezolana, a la música llanera venezolana, le falta promoción. ¿Cómo cree usted que este Grammy, que viene además de la mano de usted, impulse lo que es la música fuera de nuestras fronteras? Pues yo creo que es un granito de arena importante, van a hacer falta muchos granos de arena para poder hacer que esta montaña crezca. Y que yo en este momento estoy por convocar a los demás artistas que nos sumemos, que hagamos un equipo, para que empecemos a trabajar en función del Grammy, ir hacia allá, ir a buscar más premios que están allí aguardando por nuestro trabajo, por nuestro talento. En Venezuela no voy a ser solamente Reinaldo Armas el que va a ganar un Grammy y va a ganar otro y otro y otro. No puedo ser yo el único. Tiene que haber muchos más artistas que se preparen. ¿Cómo se van a preparar? Bueno, preparando temas, producciones y yendo allá, tocando la puerta. La puerta hay que tocarla, hay que persistir, hay que trabajar en equipo. Usted en esta oportunidad ganó el Grammy, compitiendo con otros exponentes. Pero usted en el 2008 también participó en las elecciones para la gobernación del Estado Huarico. Oye, qué diferente el tema, ¿no? Es diferente el tema, pero hay una forma de enlazarlo siempre. Porque la política, como buen ciudadano que ustedes, también tiene que ver con lo que son los seres humanos. Ahora, usted compitió en el 2008, en ese momento era William Lara, el candidato del partido del oficialismo del PCV, y él se impuso en esa oportunidad. Más allá de lo que sucedió allí, nunca después de eso usted ha manifestado su deseo de aspirar de nuevo a la política. ¿Qué necesidad tuvo usted en ese momento de aspirar a un cargo a elección popular? Sí, era de mucha necesidad. Yo sentía que en mí había un sentimiento político, que yo podía aportar mi conocimiento, mi sensibilidad como ciudadano venezolano, y sobre todo del Estado Huarico, para convocar a los huariqueños a hacer cosas que yo veo que siempre están allí pendientes y que nadie les mete el pecho, que nadie se resuelve, problemas que nunca se resuelven. Pero yo no me arrepiento de haber pasado por ahí. Yo no gané las elecciones en el 2008 a la gobernación, pero no me arrepiento porque fue un aprendizaje para mí totalmente diferente. Fue un aprendizaje de vida. Yo salí fortalecido de allí porque el conocimiento que obtuve fue grandioso en vista de que recorrí calle por calle. La campaña que yo hice no la hicieron ninguno de los otros candidatos, que fue recorrer pueblo por pueblo, calle por calle, casa por casa. En ese momento el gobierno aseguraba que usted estaba en la competencia, o aspiraba a lo que era la gobernación, y que al final de la campaña usted le endosaría los votos. En ese momento la candidata era Elini Manuit, la hija del exgobernador Eduardo Manuit. Pero se quedaron con ese pensamiento. Pero eso no pasó. Aquí lo interesante es que si se suben los dos votos entre Elini Manuit y los que obtuvo usted, ninguno lo hubiese ganado a William Lara. ¿No se ha preguntado por qué la gente que lo quiere tanto, usted es de esa tierra, usted la ha cantado de esa tierra, no lo apoyó? Yo pienso que hay muchos factores. Yo pienso que Reinaldo Armas, o sea, el momento político que está viviendo Venezuela y sobre todo el Estado Guarico, se fueron hacia una propuesta distinta a la mía porque yo no me atrevo a hacer señalamientos muy precisos en ese caso. Simplemente eso lo dejo con el tiempo, lo dejo para que el pueblo lo evalúe, porque yo pienso que muchos se arrepintieron de no haber votado por Reinaldo Armas con la propuesta tan seria y vertical que tiene Reinaldo Armas. Sí, no pude conocer a otras personas desde otro punto de vista. O sea, no es igual pararte en un escenario, montarte en un escenario con un público al frente, todo vestido, todo emparrandado, a ir casa por casa y conocer la situación de cada casa, de cada familia. Entonces ya descartamos lo que es el rol político. Por el momento, sí. Usted también ha tenido otros roles, ha sido empresario. ¿De esos roles le vamos a hablar a la regreso? No, he sido y he sido y sigo siendo. Hablamos a regreso de eso. Ya volvemos. Gracias.